Mejor álbum, no sé, no sé si es el mejor álbum que ha sacado Vamos a reaccionar al álbum de John Sifter, Planes de Medianoche Estoy viendo la hora acá, son las 1.42 de la mañana Pero para mí esto es medianoche, esto es después de medianoche El primer tema se llama Humo, con Alvarito Díaz Bueno, el Sifter nunca falla con los álbumes, ¿no? O sea, el de Life of Chulo igual está bueno, que eran como 5 temas nomás El de Lo Más Chulo de tu Insta también está God Y esperemos a ver qué pasa, ¿no? Éxtasis también, locura Vamos a ver Esta guada me recuerda a algo, chat Miren, déjenme buscarlo A ver A ver, a ver, a ver Me acaba de salir Van Dyke, locura, güey Qué puta locura Este audio me recuerda a este, güey Pero, güey, creo que es el mismo tema, ¿no? ¿El mismo tema? El mismo tema, güey No, güey, se tu madre Acabo de descubrir la puta Matrix El mismo tema, el mismo tema ¿Dirá esa güey? ¿Cuándo sale el álbum del Sifter ya salió? Está chill, ¿no? Está chill este tema, gente Mejor el papi Miggi Quisiera ser yo el que esté en tu historia Baby, ya sabes, I wanna feel your body Esta película se terminó antes del estreno Mami, de no ser así Nos llevábamos todos los premios Cargando con el peso De que pudo ser más bueno Culpando al destino Por ponerme de este freno El colegio está en toma Está chill, güey Está full chill Lo que es chill Te temita En el mismo lugar de aquella vez Escuchando las canciones que ponía esa noche Y me pegaba tu piel A ver que este es el Alvarido Díaz, pues, güey Alvarido Extra ¿Va? Ahora la voz es diferente, ¿no? ¿Si? La voz es diferente Comparte, baby Que saben que lo que A toda mi exe, baby Le faltó visión Si quieres volver a verme Prender la televisión Se luzen en mis calls Lo que gasto en ti Yo lo pongo en el mall Te quedaste sin ellos Que te iba a dar caso Te bebiste la móvil Y te quedaste sin rol Y ahora te va a guardar Lo quererte con alguien que no la tiene Y las que te odiabas, toditas me quieren, toditas me quieren Sagan las clonas Este fue, gente, el primer tema del álbum ¿Cómo se llamaba? Humo, FT, Alvarito Díaz ¿Cómo vienen en chat de este tema? A ver Yo opino, sinceramente, desde el Cora Igual es la primera escuchada, güey Hay álbumes que no me han gustado la primera Después lo escucho, lo escucho, lo escucho Y ahí aparecen una locura Pero a primera escuchada El Sister ha sacado mejores temas Ha tirado mejores barras Y el Alvarito Díaz también, güey Esa es mi sincera opinión Esperaba más, sí Pero bueno Ese fue el primer tema, gente Ahora viene Bellaca A ver Toda esta Bellaca Bellaca, Bellaca, Bellaca Por acá está Opa Se escucha diferente Vamos a ver Ponle notas del 1 al 10 Yo Al primer tema Es que igual en la primera escuchada Al primer tema En la primera escuchada Le doy un 5 de 10, hermano Vamos a reaccionar a la Bellaca Que es solito La fina este tema, eh La chill Este sí, pues, güey Este tema está, güey Le vuelve la barraja al otro No bebé Que sí, pues, güey Sé que también te gusta la cata Cuando los paris con sus amigas se arrebatan Cuando la nota se le sube, se desata No tengo problemas que sea una Bellaca Esos movimientos, mami, a ti te delatan Ponte así, que me gusta más Cuando tú me estás mirando y pones carita y te desata Bellaca Opa ¿Quién es? ¿Quién es la del audio, Ben? Un poco borracha y valor de Betty ¿Cuándo vas a venir a verme? Ya La margen La margen La margen Una maldita Eso Este tema, gente Este le canta a Enviña, ¿no? Que Enviña está... Es buena Enviña en nada. Es lo romé. Me había quedado dormido. Buena. Despertó mi guaguita. Está bueno el tema, ¿eh? A ver. Ya este tema, del 1 al 10. Si al pasado le di un 5. Yo creo que a este le doy un 7, güey. Está bueno. Está como para escucharlo en el auto, ¿viste? Está como para escucharlo cuando vaya lloviendo, güey. Uno va en la nave. Está lloviendo. Hace cualquier frío. Y ir escuchando este tema, god. Yo banco. Lo banco totalmente. Totalmente. ¿6 de 10 le dais tú, Pratires? Sí, igual estaba bueno, güey. El culiado triste. Básicamente para dormir. Es que... Puta, este tema no es reggaetón, puy, en esa es la weá. Si tú venís buscando un reggaetón, corte Jereclein. En este tema no lo vais a pillar claramente. Pero bueno. Viene el siguiente tema, gente. Se llama... Con los aros 22. De... El sister. Con... De la gueto. Sí, que vamos a ver. ¿Qué pasa? Oye, qué guay esto, denuncio. Qué guay esto, denuncio, el loco. El tema dura 3 minutos 27. Ojo. Está largo. No sé si me gustan tan largos, ¿ah? ¿Quién que les diga? Le gusta cortito. Va. ¿En qué tema vas? En el tercero recién. No soy uno más del montón. Uh. Sé que tengo más de una razón. Uh. Mi número ya lo tienes. Sabes que solo y solo estoy a un mensaje. De que te... Uuuh. Nah, 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 nah. Está bueno, está bueno. Primero es 43 segundos y ya es falo. Y tiene ahí... Tiene varias frases así como para tirarla en el Instagram, ¿viste? Está bueno, está bueno, está bueno. Uh. Uh. Está bueno el rato, ¿no? Ah, este es el que habían tirado de preview en Instagram. Está bueno. 9 de 10. Uh. Me prende fácil sin falla. Mami, qué rico verte en Ibiza en toalla. Ese culito se lleva la medalla. Lo hace mover la playa cuando cae el sol. En una nota, Mari sabe mejor. Se me montó, fácil me elevó. Lejos de aquí me llevo. Entra de la gueto. Bailando pegadito. Teniendo seguridad laito, me siento bendito. Palo, palo. No vaya pa'l cielo, pero llevármese totito. De to' tu cuerpo yo ya me envicié. Baby, solo escribe y ya tienes mi cel. ¿Sabes qué? Yo di solo to' ya un mensaje. De que te pierdas conmigo en un viaje. No te vas a arrepentir. Chica, solo confía en mí. Que esto no se va a arrepentir. Yo di solo to' ya un mensaje. De que te pierdas conmigo en un viaje. No te vas a arrepentir. Chica, solo confía en mí. Que esto no se va a arrepentir. Baby, yo te tiro pa' saber de ti. Y tú no te quieres volver. Tengo lo que quieres, mami. Te hago venir. Contigo quiero estar ya de antes. Snowlight, toda la noche quiero estar contigo. I'm so fly. Ese culo encima de este bicho. Penetrando tu piel como un tatuaje. ¿Quién es el otro? ¿En serio estáis diciendo que no conoces a de la gueto, güey? Nos fuimos rula. Es engaño. En la nave. Ella me usa. Se excusa. La visa pa' la usa. Ese toto en mi cara alimentándome la musa. Siempre con las amigas se buscan cantando tuza. El cabrón la trato mal y ahora ella quién me usa. Suda. Baby, quiero verte desnuda. Gritando que tú no eres muda. Y es puta tan dura. ¿Quién es tu sano juicio? No conoce a de la gueto, de más, güey. No me gusta este tema, gente. Me encanta. Le da su puto corte. Le da su puto corte este tema. Entra en el top de los temas que más me han gustado. De los tres que hemos escuchado, el mejor, güey. Hasta ahora. ¿Ocho de diez? Yo le doy un 8,5. Puede llegar a nueve. Bueno, eso va a depender de los demás temas. Pero hasta ahora ha sido lo mejor que he escuchado, güey. Bueno, ya escuchamos Bad Yal, que ya había salido. Hasta la Luna también. Vamos a reaccionar, gente, al siguiente que viene. Que es Genesis. Este ya es nuevo del álbum. Uno como los otros de Bad Yal y hasta la Luna con el Voodoo. Que ya salieron, güey. Para bueno. Oye, qué pájaro de anuncio. Dale, por favor. Este es solito. Es del puro Sister. No tiene featuring. Vamos a ver qué pasa. Hey. 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 No sé de la noche. No es normal que tenga una llamada tuya. Los ángeles del cielo están pidiendo que esa cama se destruya. Vamos. 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 Este tema está como para chingal. ¿Se puede decir? No hay otra cosa que me encante tanto, baby, que hacerte venir, yeah. Y tú con esa lencería roja combinás con mi genesis. Que no sigues moviéndote así, yeah, yeah. No aguantábamos las ganas desde aquella noche que te vi. Entonces no lo voy a escuchar en mi vida, pero bueno. Yo jangueando con mis panas. Tú con tu amiga aprendiendo marihuana. Y te sacaba a bailar y como sudaba. En cada tema, cada vez más te pegabas. Imaginándome cómo eras en la cama. Con esos movimientos tú más me tentabas. Y baby, no me equivoqué. La noche que lo hicimos, mami, loco, yo quedé. La forma en que lo mueves con esa delicadez. No sé si estoy soñando, pero chica, que lo que. Tú eres una diosa, te vi en cuatro y fue que te recé. Ya llegó el sister. Seré el único de tu directo que escuchara este tema. Mami, que bien se siente como nuestras energías se combinan. Yo te voy pa' ti y tú pa' mí. Muy bueno este tema, güey. Yo te voy pa' ti y tú pa' mí. Yo te voy pa' ti y tú pa' mí. Yo sé de la noche, no es normal que tenga una llamada tuya. No. El tema con De La Ghetto es mejor, ¿no? El con De La Ghetto sigue siendo el mejor. Este está normalito. Este sin más. Le doy 6 de 10. Yo creo que este tema... Sí, igual. Yo creo que un 6 de 10 está bastante bien. Obviamente hay que recordar gente que es la primera escuchada. Pero bueno. 6 de 10. Ahora viene perfecta. Perfecta con fuego. Fuego es locura, güey. Este tiene pinta de ser un trap de maldito, ¿no? Si es con fuego. Que viste que fuego está sacando trap últimamente. Están pareciendo muchos los temas entre sí. Eh, capaz este es el color del álbum. Pus, cachai. A ver. Perfecta. ¿Quiere un trap de maldito, güey? El cíter dijo que iba a volver al trap. Fuego el de vaina loca. Exacto. Bueno, sí, te digo que iba a volver al trap. Buenas veces. Rejetón. Rejetón. Dale, barche, gase. La voz de fuego me da rara, güey. Voy a bailar loca, que me llevo a la gloria. Pégame a JP. Eres como un ángel, mami. Y como modela pa' mí. Eres como un ángel, mami. Eres perfecta. La madura en la discoteca. Traiga el traje en botella. Porque es el cien de la fiesta, güey. Ya debo el novio en casa, güey. Se puso la luz y la brasa, güey. Salí por Santiago a la plaza, güey. Le gusta fumar de la sasa. Ese culo, mamita, como güey. Te tomo tu en la botella y es mujer. Ella viene y se me pega otra vez. Eso va pa' arriba como un cobert. Vengo matando otra vez. Tengo la nave en ballet. Sigue llamando su ex. Pero ya me la llevé. Ten calor. Nadie que la pare cuando pierde el control. Juncita era el mejor álbum. No sé, ah. No sé si era el mejor álbum que ha sacado. Hasta el momento. Igual no lo he escuchado todo. Salen pa' la fiesta y quieres humo y alcohol. Que se queme el techo pa' prendernos el fuego. Eres perfecta, mami. Nada te falta. Eres perfecta, mami. Poco estaba recién despertando cuando grabo este tema. El tema con el Sosap, bueno. A ver, no escuchamos. Migo, ¿te más tienes? Saludos. Yo creo, gente. Que este ha sido el que menos me ha gustado del álbum. Yo fui al Movistar a escuchar el álbum. Oh, qué locura, weón. Al Disney Party que costaba 10 lucas. Y escuchaste todo el fuego. Mami, que me quema. Te demas. Locura. ¿Cómo se llama el tema? Se llamaba perfecta. Simano. Qué locura, weón. Escucho todos. A ver, este tema, gente, no me gustó mucho, weón. En verdad. Ah, yo le doy su 4 de 10. El que menos me ha gustado hasta ahora. Iba a conectar el Bluetooth de mi audífono y me conecté al parlante, pero weón. ¿Por qué tiene el parlante prendido? Bueno, después sigue Puerto Escondido. Gente con Morad. Que ya lo escuchamos claramente. Ya salió hace rato. Ahora viene Rico. Que alguien de TikTok me está diciendo que Rico es un puto trap. Vamos a ver si eso es real o no, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá sea un trap de maldito, weón. A ver. Dale, dale, sister. Dale tu caca, weón. Sister, vos estás ahí en Viña. Eri. Weón. Podría hacer historia. ¿Qué? ¿Qué? Me atravesarán una dada. La vida me enseñó a soportar todas estas balas. Y me puse pa'l money y me puse pa'l guala. Ahora vuelo a la pista como si tuviera alas. Ahora visto con prendas de diseño de Italia. Y por más que lo intente nadie de esto desiguala. Millonario por la cantidad de pesos de estas barras. Ya explotamos todas las discos. Weón. ¿Qué te costó sacar más temas así, weón? Nada. No te costó absolutamente nada. Poner unos 3 o 4 temas así. Tú a la arena, toda la gente dando brinco. Ahora voy por un estadio como Pink Floyd. Soy un writer si mi mamá me lo dijo. No vendemos kilos, solo vendemos tickets. Andamos en carro europeo y que te pique. Hacemos que el dinero aquí se multiplique. Llama a mi mano y el pa' que te explique. Y aunque yo no tenga todos tus pesos en la billetera. De alguna forma es que me siento rico. Mami, me siento mío. Por las bendiciones que Dios cito a mi mejor. En el Movistar canto 3 o 4 traps. Bueno, bueno. De la Vibes de equilibrio. Estamos sonando fuerte como suena la Glock. Mis hermanos de la música suenan en los vlogs. Llenando los lugares como estrellas de rock. Me están pidiendo nuevo flow y a mí me sobra el stock. Por el money soy un animal. Salva a Helec 21. Bendiciones pa' mi gang. Que nunca le falte na'. Ya hice dinero. Si quiero me puedo retirar. Pero a la calle le hace falta un poco de mi trap. Me siento rico porque tengo los... De más, bueno. Hace falta más trap. Hace falta más trap. Saca más trap. Ya sacaste cualquier regga... Estuviste como 3 años sacando puro reggaetón. Saca más trap. Saca más trap. Bueno Lucas. Bueno, la Vibes de equilibrio. Infra. Estaba bueno, güey, en 9 de 10. 9 de 10. Entonces, gente, ¿qué le dan? ¿Qué puto? ¿Un trap? No mucha gente saca trap, güey. Deberían sacar más trap. Debería volver la época del trap, güey. Deberían volver. Todos los cantantes, sacar solamente trap. Sacar reggaetón no se puede. No se puede sacar reggaetón. Está baneado el reggaetón. Ahora viene Vivo Cabrón. Igual este tiene nombre de full trap. Espero que sea un trap. No creo. No creo que sea un trap, ¿no? Vivo Cabrón. 9 de 10. Sí, por ley, por ley, por ley, por ley. Hay otro trap, pero no me gustó tanto. A ver. Vivo Cabrón. ¿Puedo decir que este trap? Dale. Dale, sister. Oh man. Uh. Uh. Ooh. y va está bueno y va está bueno está bueno me gusta me gusta trapera una llamada solo contesto si es por dinero lo demás no importa y en modo arena demasiado y si como si fuera una disco ustedes no llenan gracias a los fans por la lealtad de tener maquillaje arreba con mi fucking rockstar sigo sacando el mismo estás roteando, estás roteando, estás tirando ahí cositas yo no cambio mamá, saludos pa mi gente que me vieron sin nada, dijeron que yo nunca volvería al trap, pero aquí estamos soniendo como año atrás, desde el 96, desde el 96, soñando en grande quería ser un rey, la promesa del barrio como Neymar, ahora todo el mundo lo promesa del barrio como Neymar el que tiene con la creola es joven, ahora lo vamos a escuchar no te miento que costó, y ahora es que yo vivo cabrón, y ahora es que vivo cabrón me compro un ven en una casa y ahora pronto mansión, y lo hice, mamá tu hijo lo logró no te miento que costó, y ahora es que vivo cabrón está bueno el video, me gustó este tema like, 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 like igual yo creo que está este tema un poquito, pero un poquito nomás más abajo que el que escuchamos anterior un poquito más abajo de Rico pero igual está God el tema los trap carrean el álbum, puede ser el más cercano al 10 de 10 no sé, no sé, no sé el que me decepcionó careto fue el tema con Alvarito vos decís igual si, igual si yo esperaba otra weá vamos gente, con sol y prada del cister con la acrila vamos a ver que sacaron por acá los cabros la acrila está subiendo gente de level, ojito vamos a ver que voy a pasar realmente con la acrila vamos a ver que voy a pasar realmente con la acrila se puso medio pailita a ver ah este tema de... lo caché por tiktok pues buen si, 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 si que bien se siente cuando estamos tú y yo que bien te luces en esas pradas vamos pa fuera nena a brillar con el sol tú tienes mis números baby vámonos al fin de semana si quieres mañana no vámonos crazy yo quiero sacar a rozando la mía no pares de hacerlo mi lady esta bueno que tiran que es malo como que decepciono esta piola estamos pa escucharlo todos los días así que vente traje fruta de colores agüita mariquita sol bebe pa que no te acalores me siento en el 2010 sonando yankee en la bocina arena playa y sudor la bellaquera no termina que bien se siente en la mañana dale gris la de tu caca que bien se siente cuando estamos tú y yo que bien te luces en esas pradas uuuh vamos pa fuera nena a brillar con el sol vete ta vete toda esta no te va malhumorar que esto no comienza ayer otro día más no yo quiero más es que se trata todo el mundo sabe por qué me pongo si no se hace así ya oh que ha sido complicado ya yo no no me gustan mucho los temas de la grila ween osea yo la banco ojalá se pegue mundial pero bueno por lo menos en este tema no no me pega no me flipa no me cae verano si tu sigues aquí lo voy a percibir pa' ver no te pongo así pa' que no estarle que a mi si tu sigues aquí pa' que no te pongo así 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 pa' que no te pongo que a mi chico vamos pa'l perreo guarden las pistolas Siento que esto Lo tenían guardado hace tiempo Y esa voz Es del sister del 2021 Del EP que sacó como Tres temas creo Como chulita Ni que quieres que les diga Opiniones gente Puta Empezó bien Pero como que a la mitad Se fue Se fue por otro lado Yo le doy un Ya un 5 de 10 Igual es la primera escucha gente Son las primeras impresiones Del álbum Primera impresión es un 5 de 10 Han habido otros peores Según yo Ahora gente pasamos Con el tema Número 12 Caprichos Con el Sosa Con el Sosa Mafia ¿Qué será? ¿Un reggaetón? A ver, a ver Calmao hermano Calmao 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 ¿Esto reggaetón qué es? Full reggaetón, ¿no? Calmao Que soy tu gato Por aquella forma En la que tú me tratas Ah, este es palo Este es palo Palo, 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 palo Este se pega Este se va a pegar Este se va a pegar Este va a ser el primero que se pegue Recibo si tú Sí Rompió, rompió Rompió el Sosa Rompió gente el Sosa ¿Para qué po? Rompió totalmente Uh A ver si te... Y esos ojos te brillan Mami es que tú me gustas porque eres sencilla Solo necesita que alguien se lo haga bien Que lo trate como nunca nadie Mami tú tienes capricho Te gustan cabrones que se andan a la calle Viene del caserío Tiene el cor a frío Ninguno de tus cabrones ya la ha sorprendido Ninguno que le llegue a muchos se han atrevido Jodiendo en ese culo Me siento perdido Y si fueron las ganas Me voy a terminar en tu cama Empecé a pegar Sí o sí, sí o sí Aló Ya con video Tiene el cor a frío Tiene el cor a frío Tiene el cor a frío Partiéndote En toda la pose yo te quiero comer Baby suéltate Esto sin enamorarnos Pero cuando tú quieras Ambos sabemos nena que soy tu gato Por aquella forma en la que tú me tratas Esa carita y esos ojos te brillan Mami es que tú me gustas porque eres sencilla Solo necesita que alguien se lo haga bien Que la traten como nunca nadie Mami tú tienes capricho Te gustan cabrones que sean de la calle Está bueno Me gustó Me gustó gente el tema ¿no? Está bueno güey Yo creo que este Este va a ser el que se ve Buda regletón Va a empezar ¿cachai? Y el Sosa God 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 9 de 10 Yo le pondría un 10 de 10 güey ¿Y qué pasa? ¿Qué todo y te tocó? Carchawi creo que se llama Yo le pondría un 10 de 10 Y era Así que lo más maldito que hemos escuchado hoy 1000 de 10 100 de 10 Ya ¿Cómo has motivado? Sendo palo Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno A ver gente Y terminamos Con un tema que se llama Gracias ¿Será un Un austro del disco? O es un tema güey Dura un minuto 35 Puede que simplemente está hablando A ver Puede que no diga nada güey O sea que no sea un tema Sino que Diga Muchas gracias Y la güey Ah no un tema Bueno no sé si un tema Creo que no Soñaba con ser rapero Y tener millones en la cuenta Y ahora que solo a los cero Y casi sin darme cuenta La vida pasa a tu fase Este tema fue el central sí ¿No? Mi bobita la más central sí Ya va gracias Este tema Mi regreso Aprendí a ser valiente Escuchando historias de mi mamá Tantas penas y tantos dramas Tantas heridas que aún no sanan Es por ti que prendí mi flama Es por ti que nadie me para Quité las lágrimas de mi cara Ahora veo la vida más clara Yeah El mundo mío como Tony Montana Lo dije estando Acostado en mi cama Cogí un avión Yo que sienta miedo Girar por el mundo entero Ser mundial Pero sin estar en los noticieros U Barra Todos los días hociar Todos los días pensar Todos los días escribir Mi alma quiere hablar No quiero ser el primero Te lo juro que ya ni quiero No me des más fama Solo corazones sinceros Ojo Y con este tema gente Terminamos El álbum Sinceramente Yo Esperaba Es que voy a decir que esperaba más Y toda la gente me va a gistear Igual dije lo mismo que con el álbum Del Del Heleclaim Y después me gustaban Todos los temas Es que esta es la primera a escuchar No más bueno Uno tiene que Uno agarra justo los temas Bueno por ahora gente Yo creo que el tema más bueno El del Sister con el Sosa Yo creo que después vendría El de El Sister Con el de la Ghetto Si totalmente bueno Ese es el segundo más bueno Según yo Después viene Es que no quiero poner Poner temas que ya han salido Porque si no ponemos Puerto Escondido Bueno Esos temas que ya salieron Pero Y según eso Yo no cuenta Porque ya salieron Yo creo que después Podríamos poner Rico El Trape ese Está de maldito también Y Y ya no O sea Podríamos poner Bellaca también Pero yo creo que Esos son los temas Que más me fliparon Bueno En verdad Como nota final Del álbum Yo le daría La verdad Un Si un 7 de 10 Como dice el Pratines Por ahí por el chat Un 7,5 ¿Vos decís? Los Trape igual son Top 5 No Yo creo que le doy Un 7 nomás Puede subir Ojo Puede subir el level Pero por ahora Le doy un 7 Un 7 de 10 Puede subir Igual es la primera A escuchar recién Gente Hay que pensar De que uno Lo tiene que escuchar más Tiene que escuchar más El álbum Y ahí uno Se va encariñando Con ciertos temitas ¿Cachai? ¿No? Tiene que ver